Una escritora llamada Mélida García Con la exposición de Don Ismelda, Noé Y ya al final con Don Miguel Que vamos a poner en circulación Esa composición Se vivieron muchas experiencias Es interesante porque Es emocional con que ella hablaba de los poetas y de la poesía, de Huidobro Y tenía una capacidad para citarlo de memoria Y decía un verso de Altasor Y un verso de Vallejo Y un verso de Neruda Bueno, mientras hablaba de ellos Realmente era una escuela De hecho, cuando eso todavía era profesora de escuela Pero no había entrado a la universidad como profesora Pero su naturaleza, la naturaleza de Mélida Era enseñar permanentemente Yo tenía un fonte de papel manuscrito Y un ejemplar de Lulice De Joy Creo que empezaba para entonces una maestría Y este libro era parte de un trabajo que ella tenía que entregar Lo comentaba fascinada Y entonces entró a hablar de su proyecto Recuerdo que me regaló un número de tambor Que era una revista literaria que producía Don Valorio Núñez En ese entonces vivía en Santo Domingo Bajaba los fines de semana a San Francisco Y yo pensaba que era del sur Pero más tarde me enteré que era de Cotuí La mitad entre nosotros creció y se hizo cotidiano El encontrarnos los días de semana en San Francisco Y los sábados y domingo en Cotuí Nos juntábamos un grupo de jóvenes artistas Entre ellos Víctor Saldaña Martín Paulino Eladio, su sobrino Víctor Saldaña Luis del de Lomena Y nos juntábamos con los jóvenes de aquí De Cotuí Con el Morenito Con Víctor Gómez Que ahora se llama de otra forma El que es rector de la universidad Y bueno Y era una aventura Solíamos juntarnos Y Mélida tenía una disciplina Bastante regia con la lectura Leía mucho Y cuando teníamos nosotros la dicha De que cuando nos juntábamos con ella Ella se leía un capítulo de un libro como nada O agarraba y había que parar a las dos horas Y decir bueno Mélida Seguimos leyendo después Porque cuando ella se emocionaba con una lectura Ella era fascinante Y vivía permanentemente Haciendo análisis Hablando de O sea si ella estaba leyendo un libro Recuerdo yo cuando Ella estaba haciendo un trabajo De los tres tristes tigres Y con la capacidad que ella podía Hablar de los diferentes géneros Que Infante Ahí hacía unos textos Imitando El estilo de Martí El estilo de Lezama Lima Y con la capacidad que ella podía hablar de esto Y citarlo de memoria Y representar Recuerdo Una parte teatral Que tenía el libro Que era una representación De Una especie de De Imitación de Madbeth Pero en versión con Con Leó Troque y su esposa Y como ella entonces Hacía su análisis Y Y hacía la cita de Del libro Y podía Hacer los personajes Pero sin tener el libro en la mano Y realmente era Tenía esta capacidad Esta capacidad De 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 Aprender Tenía una capacidad De construir Su texto La manera En que En que Mélida se vinculaba A lo que iba escribiendo Era Era una experiencia Personal En la que ella Iba transformando Esa experiencia Recuerdo que Como que Cuando nosotros veníamos de visita Nos veníamos Eh A veces los viernes Nos íbamos los domingos Se acercó temprano Donde a mí Me preguntó Vecina Y con cual de todos Que usted está Pero Este Este tipo de 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 observación Que Mélida hacía Sobre Sobre la gente Era porque lo estaba convirtiendo En personaje Ella Primero te abordaba Y te hablaba Del 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 Personaje Como tal O sea Del De la vecina O del O del O del Motoconchero Y empezaba a darte Versión De lo que En el futuro Sería Una obra Entonces Sobre esta vecina Recuerdo yo Todo lo que ella vivía Eh Variando Sobre la conducta De la vecina Eh Vivía diciendo Que la vecina Tenía fantasía Con nosotros Que posiblemente Luis de los Mena Que era el mago y mozo Que ella estaba enamorada De Luis de los Mena Que parece que el esposo No le hacía nada O sea Empezaba a hablar Pero mientras ella contaba esto Estaba construyendo Era una narrativa Entonces tenía esa capacidad De 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 Ir O sea Irnos contando Una cosa Que era real Pero cuando la volvíamos a ver Ya la tenía vuelta a literatura Ya había transformado esa historia Y ya era un cuento que tenía Pero sin embargo En muy pocas ocasiones Me le dio Unas coincidencias Un poco Especiales Entre Mérida y yo A todo lo largo De nuestra vida literaria Que empezó como dije En los años 90 ¿Por qué digo Los años 90? Porque fue cuando yo Publiqué mi libro De oro Botijas Y amor Acontece Que ella Estaba escribiendo Oro Sulfuro Y muerto Entonces Los dos títulos Y ya me dijo Concho de merda ¿Por qué tú no me dijiste Que tú estabas Escribiendo Recopilando eso De oro Botijas Y amor Yo ¿Verdad? Cuento Pero ella estaba metida En una novela Una novela Extraordinaria Oro Sulfuro Y muerte Que la caracterizó Y que Pienso que dejó Una impronta Muy especial En el Contexto Nuestro Y creo que También a nivel internacional Y diré Por qué La cosa es Que cuando ella Vio mi libro Dijo que era el libro Más bello Que ella había visto En la vida Ella tenía esas expresiones Grandilocuentes Para expresarle Cosas a uno Si a ti te decía Que Estaba obligada Como que tú Que te tenías que Querer como obligado Que tú la tenías que Querer obligada Pues hoy Tomé yo Oro Sulfuro Y muerte Y cuando abrí La dedicatoria Decía Para mi amiga Hermana Emelda Ramos Que para lo único Que sirve Es para que la quieran Y por eso La quiero O sea Tiene un sentido Del humor Un sentido Del humor Cáustico Muy inteligente Muy intelectual Al que no Todo el mundo Accede Yo aprendí mucho De ella En ese sentido Porque Desde que nos conocimos Y empezamos A tratarnos A encontrarnos Ella asumió Conmigo Una actitud Una conducta De Vamos a ver Un poco maternal En este sentido Como de hermana mayor Que está siempre Pinchando a la otra Como Pero muévete Pero tú tienes que hacer esto Estuve Ese tipo de cosas Emelda Ramos Pero cuántas veces Te he dicho Que la obra Tiene que llegar A los lectores Tuvo un conocimiento Clarísimo Meridiano De que había Que promover El libro Y de hecho Se convirtió En lo que hoy Llaman Emprendedurismo Eso lo practicó Ella Muy temprano Pero además Quería inculcárselo A uno Por las buenas O por las malas Yo diría Emelda Tú tienes que mandar Cartas A esto Una lista De instituciones Con el libro Para que lo compraran Bueno Como que no iba Como conmigo ¿Ves? Pero Muchas veces Me empujó Y dio resultado Además Y dio resultado Siguen las extrañas Coincidencias Cuando Noé Saya Empezó el proyecto Ángeles de Fierro De ediciones Se aparece un día En la Universidad Nordestana Y me dice Tú tienes un texto Que sea breve Brevísimo Pero muy breve Para publicarlo Y yo estaba En la computadora Tú te acuerdas En la oficina Y digo yo Acabo de terminar uno Que nada más Son cuatro cuentos Muy breve Así Pásamelo Y ese fue Angelario Urbano Estamos hablando De 2002 Pero ¿Qué resulta? La puesta en circulación Que se hacían En la chocolatera Era todo un acontecimiento Inmedio Era el motor De todo aquello No era Noé Ni era No Pero entonces Vuelve y se da La situación Del título De la obra Mientras Mi pequeño libro De bolsillo Que le entregué A Noé Se titulaba Se titula Angelario Urbano Pues el de ella El que le entregó A Noé Se llama Inventario De la noche Segunda coincidencia En cuanto a títulos Realmente Yo llegué a consultarlo Con algunas personas Que por qué se daba eso Por qué escribíamos Como de las mismas cosas O alrededor O en torno De lo mismo Y un metafísico Me dijo Que Los que tienen El concepto Platónico Del Numen De la inspiración Es como si hubiera Hubiera un plano Más allá De la realidad Totalmente espiritual Y que en ese plano Está la fuente Está la fuente de la creación Y que algunos autores Pueden acceder Al mismo tiempo A esa fuente Y se da la coincidencia Que no es que se Plagian el uno al otro Sino que De alguna manera Y aunque sea En fragmento Están en la misma Onda de creación La verdad La verdad es que Ella fue la presentadora De mi Angelario Urbano Recuperé el texto Los otros días Una preciosidad Fue una noche Inolvidable Que le debo a ella Entre otras cosas Fíjense A mí me invitaron A una A una conferencia Hace un encuentro De escritoras En Nueva York Era en Hunter College Fue para el 99 Y ya yo la había Conocido a ella Y estaba deslumbrada Con su personalidad Con esa Ese brillo Y esa intensidad Que brotaba de ella Entonces El tema De esa conferencia Era Las escritoras Y las casas editoriales Para que habláramos Analizáramos Criticáramos Y planteáramos La problemática Cómo las escritoras Accedíamos a las casas editoriales Y cómo no Y lo que estábamos viviendo La cuestión es Que cuando yo empecé A escribir el texto De ninguna manera Estaba pensando En Mélida Pero En la medida En que avanzo Escribiendo Mi ponencia El ejemplo Que llevo Es a Mélida García Comienzo Sin decir su nombre De cómo una persona Llega A una empresa editorial Y cómo plantea Su obra Su producto creativo Y demás La verdad es Que todas las escritoras Internacionales Que estaban ahí Me dijeron Necesitamos conocer Esa persona Es una escritora Extraordinaria Cuando voy revelando En el texto Lo que dije Pero no crean ustedes Que ella se quedó Tranquila Ella me estaba esperando Cuando yo llegué De Nueva York Porque como le hice Una entrevista En Melda Ramos Necesito saber Qué fue lo que tú Dijiste Nueva York De mí Y Al paso del tiempo Yo le dije No Mélida Es que yo dejé El texto En mano De Daisy Coco Que van a publicar Una revista Que se yo Que la cuestión Es que ni yo Lo tenía No era el tiempo De las computadoras No No era ese tiempo Y Esa es una falta Que pasó En mi vida Que ella se fue Y nunca vio el texto Pero ¿Qué sucede? A poco tiempo Encuentro en una feria Del libro En el estándar Letras de Ultramar La revista Hostos De la universidad Hostos Community College Y habían Publicado Mi ponencia Yo no lo sabía Extraordinario Y ahí está ella Con nombre y apellido Lo cual a mí Me satisfizo Pero me dejó La nostalgia De que no pude Compartirlo con ella Pero entonces Ahí voy Esto Lo voy a incluir Está incluido En un libro Inédito que tengo Donde voy a hablar Cuando hablo de ella Tengo que sacar Esa anécdota Más Lo que tú has dicho Resulta que Con los años Es que yo Vengo a saber Que una persona Que un contacto Que yo tenía que hacer Que me dijeron En París El padre Michel Ducler Que buscara En Cotuí A una profesora Llamada Luisa Que era una pieza Clave Para el movimiento En ese momento Te estoy hablando Este es un movimiento De docente A nivel mundial Católico Pero ecuménico Pero el punto es Que eso es un alto estudio Para América Latina Donde es un contexto Marxista Socialista Y me dicen Que esa persona Yo la tengo que localizar En Cotuí Bueno Pero yo empecé A preguntar ¿Quién es la profesora Luisa? ¿Quién es la profesora Luisa? Nadie sabía Incluso un sacerdote Me dijeron el nombre El padre Bello Pregúntele al padre Bello No conozco Luisa No, ninguna Luisa Una prima mía Casó Y vino a vivir aquí No conozco Ninguna Luisa Pues resulta Y viene a ser Que es ella La que me confiesa a mí Contándome su vida Para esa Esa entrevista Para Hunter College Que ella había sido Una militante de izquierda Muy perseguida Y que el seudónimo de ella El nombre de ella De batalla El nombre El nombre clandestino Era Luisa Que por ese nombre Salvó su vida Muchas veces Y pudo Pudo resolver Asuntos tan vitales Como qué comer En un día Porque pasó hambre Problemas de enfermedad Soledad Aislamiento Complicaciones Y sobre todo Una pertinaz persecución De los organismos secretos Y políticos De la época de Balaguer Y ella lo vivió muy mal Déjenme decirle Pues resulta Que la Luisa Que yo nunca encontré Que el padre Michel Me decía Era Melida García Un aplauso Para Luisa Para Melida García Entonces Esa es una de las rarezas Que voy a contar En este capítulo De ese libro Porque lo otro es Que una vez Ella me hizo ir A una institución A proponer un libro A que me compraran un libro Y resulta Que vienen de Relaciones Públicas Y me dicen Espero que le acabamos De comprar diez Resulta Que empezaron A confundirme Con Melida García Ey Melida Emerda O sea Hay un cierto parecido Pues voy a concluir Diciéndole Que cuando ella murió Apareció En un periódico Una nota luctuosa Donde una periodista Decía Sentimos tanto Desplazamos La muerte De nuestra querida Melda Ramos Y nos vamos a encontrar Porque la memoria literaria La mujer Melda Ramos ha muerto Entonces se desprende gente Y empiezan a llamar Pero como es posible Cuando Que le pasó Y empiezan a llamar Mi familia también Entonces yo escribí Mandé al listidiario Una nota Un artículo De paso y repaso Por mi muerte Y ahí yo ¿Verdad? Con el humor de Melida Trato de salvar la situación Cuando veo a esa periodista Ahora Me hacen cosquillas De cuando en vez La cuestión es que Hasta la muerte Hubo esa Esa confusión Esa 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 afinidad Electiva De las personas Con respecto a Melida Y a mí Un amor Entrañable Por ella Ese cuento Que tú dices De la Vecina De la Mi nombre es Miguel de Cance Soy de Cotuí Por lo tanto Al ser de Cotuí Puedo darme el lujo De criticar un poco Al pueblo de Cotuí Criticarlo En el sentido De que Melida García Es más desconocida En este pueblo Que lo que es Ya en parte De nuestra Por ejemplo En la Universidad De Toulouse En Francia Hubo una Hace tres años Hubo un conversatorio Sobre la novela Del Caribe Y se la dedicaron A Melida García En Universidades De Nueva York Y en Universidades De California Melida García Es más conocida Que lo que es En la Universidad De aquí De Cotuí Es algo Extraño Sus obras aquí No son conocidas Porque no Se han divulgado Y no se han divulgado Porque quien tenía La responsabilidad De divulgarla Era yo Y el día En que se le hizo Una misa Que se distribuyó El último libro De ella Detrás de mí En la iglesia Una persona Estaba diciendo Que eso que estaban Repartiendo Ahí De manera gratuita No era más Que una forma De Miguel De Can Continuar Haciéndose Rico Bien A partir de ahí Yo que era su editor Me recogí Y Lo último Que ha salido Es Gracias a Dios Este pequeño libro Que El Ministerio De Cultura A través de Su Dirección Nacional De la Feria Del Libro Cuya Y de la Editora Nacional Cuya Directora De esa Dirección Se encuentra Aquí presente Que es la Señora Luz de Pera Y ha Puesto Este libro Con algunas De sus Producciones Más destacadas Es Importante Para mí Que tanto Noé Como Nelda Hayan dicho Que Delirium Es una De sus Cuentos Más Reconocidos Porque Curiosamente Delirium Es el que yo Tengo Marcado Aquí Para ver Estoy Enferma Gravemente Enferma Sé Cuál es la Causa De mi Enfermedad Sé Cuál es Su Única cura Pero Esa cura No me Llegará Nunca De eso Estoy Segura Dolorosamente Segura Estoy Enferma Enferma De pasión Siento Como miles De razas Que me Recorren Por dentro Y llenan De fuego Todo el Interior De mi Cuerpo Hasta Calcinarme El alma Desde hace Tiempo Llevo Esta enfermedad En mi Cuerpo Y en mi Espíritu Y cada Día Lejos De aliviarme Empeoro Ahora mismo Tengo a mi Marido Encima De mí Siempre Que hacemos El amor Él está Encima De mí Nunca Variado Esa Posición Esa Extremadamente Aburrido Monótono Mecánico Pero a mí Poco me importa Una posición O otra Con mi marido Eso carece De importancia Si fuera Con la otra Persona Seguro Ya habría Yo inventado Infinidad De posturas Sin embargo Con mi marido Todo me da igual Él siempre Ha procurado Solo Su satisfacción No le importa Si yo quedo Satisfecho O no Y lo curioso Es Que aunque Para ello Lo que Sienta Yo No Puente Me quedo Satisfecha Cuando hacemos El amor O el acto Sexual Para hablar Con más propiedad Porque no Hago el amor Con él No Cuando sus manos Me acarician Imagino Que son otras manos Las que me acarician Cuando su lengua Hurga en el interior De mi boca O en mis senos Para mí es otra lengua La que me hurga Y llego al orgasmo Con esa fantasía Ahora mismo Estoy debajo De mi marido Pero siento Que estoy debajo De otro cuerpo Dios mío Cuánto me gustaría Estar debajo De ese otro cuerpo O encima O al lado Pero tengo que estar Debajo de mi marido Un marido Por el cual Nunca he sentido El mejor deseo Un marido A quien Desde que me hice Su novia Solo vi Como una posibilidad De escalar En el mundo social Un marido Que me proporciona Acceso a los cubles De la Jai En sus fiestas Un marido Por el cual Debo codearme Con la señora Del pueblo Y aparecer Como una gran dama Por eso Soporto Estoicamente Sus caricias Tal vez No se ha honrado De mi parte Decir que Soporto Sus caricias Estoicamente Pues mientras Él se enciende Un poco Durante el acto Sexual Pues nunca llega A encenderse Totalmente Yo cierro Los ojos Y me transporto Hasta la casa De al lado Donde seguramente En estos instantes Está La vecina Y su amante Haciendo el amor Y solo tengo que imaginar Que son otras Las manos Que acarician Mi piel Y es otra La lengua Que me recoge Para que Yo si me Encienda Totalmente Y comience A mover Mi cuerpo Rítmicamente Al compás De ese pensamiento Y el estúpido De mi marido Seguramente Está convencido De ser Él quien Me produce Ese desbordamiento Dios mío Cuánto anhelo Tener esa piel Desnuda Sobre mi piel Desnuda Cuánto anhelo Tener esas manos Recorriendo mi cuerpo Ahora mismo Quizás La vecina Y su amante Están inventando Las posturas Más inverosímiles Ahora mismo Quizás Él estará Susurrándole Frases Llenas de fuego Y hará que Ella sienta Todo su cuerpo Invadido Por oleadas De brasas Y vibrarán Y gemirán Y sus vibraciones Y gemidos Estarán inundados De ardor De un dulce ardor Los imagino Los imagino tendidos En el piso A mi marido Nunca se le ocurriría Hacer el amor En el piso Siempre en la cama Mados por fuera Por el agua De la ducha Mojados por dentro Por lo líquido Caliente Que cofre En el interior De sus cuerpos Estoy enfermo Gravemente Enfermo Siempre Atenta A la casa De al lado Algunas veces En la mañana Cuando veo llegar Al amante De mi vecina Y que tras su llegada Se cierra La puerta delantera De inmediato Supongo Que están iniciando Un ritual Amoroso A mi marido Nunca se le ocurriría Hacer el amor En la mañana Siempre de noche Solo de noche Estoy ahora Debajo de mi marido Sé que son sus manos Las que están Sobre mi piel Y él piensa Que me produce placer Pero no El placer Me lo produce Pensar que tengo Otro cuerpo Sobre el mío No es frecuente Que yo tenga Esas fantasías Mientras mi marido Está encima de mí Pues él solo Hace el amor Una vez por semana Los sábados En la noche Porque ese día Y el siguiente No tiene que trabajar Los demás días Llega muy cansado Y solo atina a cenar Y echaste a dormir Como un lirón Los domingos Tenemos una intensa Vida social Y también llega Cansado en la noche Pero a mí Eso no me preocupa Porque siempre dispongo Todos los días De tiempo suficiente Para tener Mis fantasías heroicas Y en ellas Sueño despierta Con unas manos Unos labios Recorriendo Mi cuerpo Desnudo En los momentos En que comienzo A tener esos sueños Me desnudo Me acuesto Cierro los ojos Y me masturbo Hay días En que son incontables Las veces Que me masturbo Soñando con esas manos Esos labios Ese cuerpo Dios mío Cuánto me gusta Esa mujer Cuando yo leí eso Lo único que atiné Fue a decirle Ya usted ve Porque dice Que usted es pájara Y eso De que Pensaban por eso Que ella no era Fue lo que motivó Que cuando escribimos El libro Que yo le sugerí Que lo hiciera sola La antología De la literatura gay En Santo Domingo Digo En la República Dominicana Perdón Que es un libro Que no recoge Necesariamente A todas aquellas Personas que son gays Sino Que han abordado El tema gay Y que fue Un libro que originó Mucho 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 Revuelo Fuera de este país Hasta Vinieron de la Universidad De Chicago Con la intención De conocerme a mí El Tecano De la Facultad De Letras Y demás Entonces Ese libro Ella Me dijo a mí Don Miguel De la única manera Que yo escribo Ese libro Es si usted Lo escribe conmigo Le digo yo ¿Y por qué Mérida Conmigo? Porque si yo Escribo ese libro Yo sola Antología De la literatura Gay Que es lo que Van a decir De mí Me jodí Digo yo ¿Y usted cree Que no lo van a decir De mí? Si lo escribo Yo también Dice sí Pero usted lo aguanta Porque usted tiene fama Mérida Con unos nombres Por ejemplo El de Giselle Que Giselle Ha sido siempre Una diagramadora Que ha estado Al servicio De mi editorial Desde hace 34 años Y la menciona Claramente Entonces En este libro Ella Se venga de mí Diciendo Lo que iba a pasar Después De su muerte Yo no lo voy a leer Para que usted Compre en el libro Que hoy es su último día Aquí en la feria Del libro Y está en el stand De la feria Del libro Y de la editora Nacional ¿Y a qué precio? ¿A cuánto? ¿A qué precio? Ah, a precio muy barato ¿A cuánto? ¿A 100? A 100 pesitos Voy por allá A comprar varios Conmigo A 100 pesitos Gracias Si hay alguna pregunta Todavía no queda Un poquito de tiempo Creo yo Y háblennos de eso ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? Se casó ¿Y tuvo hijos? Agotaron uno Agotaron Que tuvo después Que quitarle El El maternazgo Pero ¿Cómo se casó? Cuando ella era La camarada Mélida En la zona Del nordeste Que era la responsable Única Mujer Nombrada responsable De un partido Socialista En ese lugar La responsable De la región Ella no era Nada más Que la de San Francisco Macorís Era la responsable De la región Nagua Cotuí San Francisco De Macorís Y La Vega Se casó Se casó Pero tuvo muchos compañeros Entre ellos Un tal El innombrable Que ese señor No Aquí Que también Era innombrable Es decir Que hay muchas cosas Que aprender De Mélida ¿Por qué tuvo que quitarme El apellido En el cuento No No Al hijo Adoptado Al hijo Adoptado No A formar De Cotuizano Ausente Que le ayudé A formar Están los acosta Y yo gané El premio nacional De historia En este país Premio nacional De historia Y nunca Me pusieron Nunca me pusieron Aquí están recibiendo Algunos libros De Cotuizano A mí no me preguntaron Es decir Como que yo no lo soy Bueno Mira Yo soy ciudadano De Cotuí Ciudadano De la capital Ciudadano Dominicano Y ciudadano De España Digo No oficialmente Porque tu día ya Yo ya sí Pero es un malestar Que tienen Los cotizanos Muy grave Y estanca Estanca A A la cultura Cuando Llegó Salvador Jorge Blanco Al poder Hipólito Mejía Al poder Yo le pedí A Tony Hrapur Que pusiera Mélida Encargada De la De la delegación De cultura Y Tony Hrapur Puso a una Que no se le podía Dar ni por los tobillos A Mélida Cuando yo le exigí Porque lo había hecho Ah que fue Vicente Sanchavare Que se lo pidió Pero Vicente Ni siquiera es de Cotuiz Vicente Mocano Mocano Pero a que atribuye El que no se conozca La historia De Mélida Mélida no era rica Mélida no era Simpática No era No comulgaba por los partidos Clásicos Del poder Sino que era rebelde Era revolucionaria Ahí van a reconocer Miguel sus escritos ¿Dónde reposan los escritos De Mélida Mélida García? Yo me desvinculé de eso ¿Dónde reposan los escritos De Mélida García? Yo me desvinculé de eso Pero usted fue su editor Por muchos años Algo debe saber Pregúntale a los familiares de ella A los demás Si Mélida tiene una historia Tan poderosa Tan importante En la literatura Internacional Y nacional ¿Por qué razón Entonces no hay un museo Con los escritos de Mélida En el municipio Cabecera El objetivo que ella tenía Era que en su casa Y dejó una comisión para eso Que en su casa se hiciera Una especie de biblioteca Su biblioteca Que estuviera ahí Para que El que quisiera investigar Sobre ella Y sobre los demás Lo investigara El que compró la casa Estaba dispuesto a donarla Para esos pines Pero no había interés ¿Quiénes integraron esa comisión? ¿Esa qué? La comisión que ella Designó Dejó en vida Pero ahí Pregúntale a Julián La Salsa Presidente de la comisión No, pero pregúntale Él era importante ¿Sólo él? Yo no era miembro ¿Sólo él En el municipio? Yo no era miembro Gracias Pero Tú como periodista Muchas gracias Muchas gracias Pourquoi así Quem es porque Aparts Hlara Tuya El Haja ¿Quiénes En el Trabajo